Madre, madre, chacadera, reina y flor de la alegría, goza de pechos hinchados, de leyendas y moesías. Mujer sembrada de sueños, corazón de mi hienero, lanza sangre en miel barbera, madre y novia de mi pueblo. Corregazo y resgordo de miel barbón, holandrina, enlaza frases garchados cuando sus copias venidas. Mujer sembrada de sueños, corazón de mi hienero, lanza sangre en miel barbón, holandrina, reina y flor de la alegría, alabanza los rituales de mis asalabanqueras, los diablos pintas cantando en la carne de la tierra. Mujer sembrada de sueños, corazón de mi hienero, lanza sangre en miel barbón, holandrina, reina y novia de mi pueblo. Mujer sembrada de sueños, corazón de mi hienero, lanza sangre en miel barbón, holandrina, reina y flor de la alegría, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!